del estado de saludo. ¿Cómo continúa? Ustedes recordarán a Luis García, aquel hombre que fue atacado por al menos cinco perros. Lleva 40 días internado en el Hospital Español, el hombre de 74 años que, como decíamos, fue atacado mansalva por estos cinco perros en su finca de El Algarrobal. Le diagnosticaron 80 mordeduras en todo el cuerpo que tardan en cicatrizar y deben ser controladas de cerca por el riesgo de infección. Actualmente está sometido a un tratamiento con antibióticos. Recordemos que el paciente es inspector de causa de irrigación. Sufrió la amputación de una de sus piernas por complicaciones originadas en las mordeduras. El ataque se produjo en su pequeña finca de calle Pascual Segura cuando un grupo de perros de un vecino se abalanzó sobre él y quedó indefenso, tendido en el suelo. Bueno, debido a la gravedad del ataque intervino el juez correccional Tomás Guevara, quien el 5 de junio pasado ordenó la detención transitoria del dueño de los perros y lo imputó por lesiones culposas graves. Pero ahora más tarde hizo lugar a un pedido de libertad porque se trata de un delito excarcelable. Entonces, para actualizar el estado de salud, cómo se encuentra Luis García, este hombre de 74 años atacado por estos perros, es la siguiente novedad. No es esto que continúa lamentablemente internado porque fue de gravedad, fueron de gravedad las heridas que le propicieron estos 5 animales. 40 días internado por las 80 mordeduras que sufrió.